Salud Soy como una loca Para ver si me toca La venta y vuelta Que punto estalla Yo quiero estar tranquila Es mi situación Una insulación Soy como un lamento Lamento Y ya no fue un día impuesto Y no atrever Ya nada hace daño Oh 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 Eh 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 Y yo soy aquí Borracho Y loco Y mi corazón Libertará Siempre brillará Y yo te amaré Si me amaré Te amaré Por siempre Y la noche Deberías en la mano Y los dejantes Se van a pasar Prueba el cordón.